Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir 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 Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Suscríbete!